Cuando estoy haciendo una actividad, qué bonito regalo este en retribución con la cámara de televisión pero mira, una caricatura, a mí que me gusta el dibujo bastante parecido, ¿no? con los elementos y todo esto, la constitución abogado, todo esto muchas gracias muchachos al regreso venimos con mucho más ay, pero no me lo esperas